¡Suscríbete! 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 O sea... Por favor, déjenme quedarme con mi Latina 2.0 que viene siendo ahora mismo mi Somali-chan. Por favor, ¿eh? Por favor... Que si no, me pongo a llorar en una esquina. Bueno, yo ya me he puesto sentimiento en tal con el capítulo de hoy, como lo que ha pensado mal y su padre, sí, que ya me diréis vosotros, en fin, uh, un momento, me han escrito algo en Discord, a ver, voy a enrobar el waifu, veréis, veréis. Vale, no me han robado, no me han robado la waifu de mi lado, no, bien, vale, girando eso de lado, Somali-chan es mi hija, es que es muy buena, es que es muy buena, así, ah, Dios, en fin, demasiada cagüidez para mi cuerpo, en fin, empecemos una maldita vez, porque si no, me pongo ya la historia, creo que, no, historia, esto es historia, ¿apostamos? Uh, sí, papu, carácteres, toma, toma, no toma, camilla, en fin, buena traducción, buena traducción, vale, un momento, hola, no, no, fuck, he quitado lo que no quería, lo que yo se quería quitar, no, el cagü es la hostia. A ver, Joe, tu, eh, ¿dónde estás? ¿Dónde sos mali? ¿Dónde estás? Mimiente seas tú, o, tú, o, tal vez, tú, sí eras tú, en fin, vamos a verlo aquí, después de dos personajes, por favor, has tocado mucho machine más Vale, aquí está, perfecto Somali, una joven humana que Que se encontró un golem En el bosque, Inori Minase Inori Minase, hola Inori Minase, no, Inori Minase No, Inori Minase Casi, pero no Crack ¿Qué? Me arranca la piel Inori Minase Tú me suenas, mazo tu nombre Oculto Academy, imagino, ¿no? Love Love No tendría que ver esto, pero es que No lo he visto, tengo que ver aún Charlotte, otro que tengo bien Los Rabbids también No hay más School Life Ni idea Love Life Sensei Un estudiante, vaya por Dios El capítulo 12 encima Del penúltimo Del capítulo Masamune Kun Oh, Yoshino Vale Gabriel del Pau, bien Llegamos Eeeh Son de Red Shield del Instituto, en serio Eso no me lo esperaba Slow Star también No me suena tampoco No me suena Chin-chan Vaya Buena girl, Shoko Shoko-chan Shoko Me acaba la embolia Shoko, en serio My gosh Itzki, Itzki Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Arias The Guns Nostrum Rem 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 Really, Rem No one's like pepper Wow Bueno, eso es Somali Y Obas, obas, obas Unas Pelis Games Games No sé por qué estoy mirando esto, la verdad, lo siento mucho, pero es que cuando me quedo mirando, me quedo mirando Qué buena redundancia Ay, coño, ya, dejémoslo, me voy a dormir, vale, me es que me ha sonado el nombre, lo siento Lo he vuelto a quitar, soy Subnor ¿Por qué soy tan gilibaya? Y lo tenía aquí abierto y lo vuelvo a cerrar, es que, en fin Sigamos, ¿dónde estamos? A ver, bueno, eso Eh, tiene una curiosidad infinita Que generalmente la meten problemas Lleva una capucha en la cabeza con cuernos de minotauro para ocultar los objetos humanos Y objetos humanos son un manjar en el mundo de los monstruos Sí, que supuestamente hubo una guerra y como eran unos humanos débiles Yo dije, ¿no teníamos armas? Si tuvieran armas, matamos a los monstruos directamente En fin Entonces una época pasada, me dio a concluir eso en la mente Vale, camarita es muy buena Mi hija es muy buena Ay, Dios mío Un golem Bueno, primero vemos a golem Que se está rompiendo ya Esa historia, uh Un antiguo automata protector del bosque Que tropieza con Somali mientras patrulla el bosque No exhibe emociones, pero incitivamente protege a Somali De cualquier amenaza potencial Él actúa como el padre de Somali Y es referido a ella como papá Que básicamente esto es triste Que nos dicen que los golem viven miles de años Bueno, mil años Pues son la milésima de año Que lo cumple y deja de funcionar Y tiene 998 días Con 260 y algo días Bueno, con algo así Que le quedaban básicamente un año y 119 días Algo así que no recordar Y que encontré a los padres de Somali Dios mío, por favor No me hagáis spoiler Por favor No me hagáis llorar Eh, niña Este Sisuno Un olor y el aro Un olor y el olor y el olor Un 10 de hierro Es para crear medicamentos Y vive en Okamaya En el bosque Él se hizo cargo de Somali Cuando ella se lastimó un largo día Mientras jugaba Es un demonio Es un oni Bueno, aquí tenemos al Ayuda asistente De Sisuno Que es ya vacía Y asistente de Sisuno Que vive con él En la cabaña del bosque También es un oni enano Y cuidador de la morada De Sisuno El siguiente Pues no, no Y Tushi El conejo este raro Conejo Lo que sea Kikra Un joven Surigara Lanudo Es gracia trabajar En el restaurante de su padre Cuando su madre se lastima Se hace amigo de Somali Aunque desconfía De su amor Por brazar animales peludos Porque sean Y solo son confrontaciones Que se presenta Bueno, es el padre de él Su madre Y más Y el taberner Y bueno, en fin Mucha gente Pero Que no sabe No es importante Estaba haciendo Seguridad por variante Los humanos fueron perseguidos Y amenazados de extinción Un día Un golem El guardián del bosque Conoce a una niña humana Un registro de viaje Que explica el vínculo Entre el padre Y la hija De la raza moribunda Humano Y el guardián del bosque En golem Vamos al capítulo 4 ¿Cuántos? Eh, espérate Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás ¿Cuántos tenía? 12 Ay, Dios Papito 12 Capítulo 4 Flores prometedoras Y deseos prometedores Somali obtiene una flor Que cumple su deseo Con la ayuda de Kilia Y Musurika Sin embargo Colm es engañado Por Bueno, es engañado Por despegar Yo no puedo Seguir viajando Surprende a Somali Que se ha curado Se ha curado Y enfermo Vale, para empezar Si deja pasarse Tan rápido Vamos aquí a Kikila Y Y a Somali Mierda, no me da tiempo Bueno, en fin Que estaba andando a la flor Después de haberlo recuperado Somali enferma Vemos con una Somali Que está Roja De que ha enfermado ¡Hija mía! Luego el lobito Está ahí Hablando con Kilia Que fue rescatado Este señor Este lobito Que parecía mala pinta Parecer que Que les ha salvado De que hubo un peligro Con cual es buena persona Eso espero Golem aquí con las ganancias Desde que ya se van de viaje Y todo Sí, porque parece que Está aquí hablando Como si fuera Como los best of friends No lo sé Algo así me ha dado a entender En fin Bueno, tiene mala pinta De que te lo va a partir La boca negro Episodio Próximo episodio La flor que promete Cumplir tus deseos Y vamos al lobito Hablando aquí Vemos aquí Cómo se cabrea El Kilia Están todavía Ahí donde las flores Protegiendo a Somali Como se ha quedado enemigo Luego Somali Quiere algo triste Somali No me pongas Socorro Por favor Que me van a llorar Y de mi parte Y de darte 20.000 millones De abrazos Y de besos Me va a hacer sufrir Como me hizo sufrir latino En fin Así que pues nada Yo quiero dejarle Hasta la próxima ¡Gracias, mam! ¡Gracias, mam! ¡Gracias, mam!